Música Hola mis hermosos venidos al canal Ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno como verán hoy vengo con esta cajita Si encontré esta cajita Vean eso, es una cajita con puras cosas Como para manualidades Vienen, se ve que vienen muchísimas cosas Pero no se que se ve que viene aquí Porque esta la acabo de comprar Y bueno esta cajita me costó 2.99, 3 dólares En lo que fue la tienda Goodwill Así se llama la tienda Es una tienda de segunda acá donde yo vivo Y bueno encontré esta Y pues quiero saber ya que viene aquí arriba Pues si se ve que viene Pero pues no se alcanza a ver bien a bien Entonces bueno vamos a abrirla Y estoy súper contenta porque Todo lo que viene aquí estoy segura que vale mucho más de 2.99 Simplemente la caja Porque he comprado cajitas así por ejemplo en Walmart Y fácil puedes pagar hasta 5 dólares por una cajita así Entonces este Porque lo he hecho yo personalmente Vivo comprando cajas para meter mis cosas Entonces la simple caja Ya con eso valió la pena Así que bueno Vamos a ver exactamente que viene Y bueno lo primero que viene es esto Son unas tijeras Y dice Friskers Y vean Son así Están raras Bien Tienen así como Son como No sé para qué son estas Son como de zig zag Si no para cortar tela Creo que son para cortar tela No estoy segura pero Se ven padrísimas Para algo me han de servir Pero bueno vienen estas Viene también Esta Que son unas tijeras Y estas son como para cortar diseños De hecho estas me han servido mucho Como por ejemplo para hacer las manualidades Inclusive hace poco Si vieron el video Donde hice manualidades Para lo que es día de muertos Hice un papel picado Y estas Utilicé unas parecidas A estas no Estas obviamente porque me acaban de salir Pero vean el diseño Entonces cortas Y te sale el diseño Que viene aquí Entonces este es un diseño victoriano Pues vienen estas Y viene esto Que vean Es una como palita Y viene este Es como si fuera una aguja Y de este lado Trae esto Estos Si no me equivoco Creo que estos son para Trabajar con Con de esta Polycamer clay Como de esas Para hacer figuritas Este con Plastilina De esa que se seca Haciendo duro No se como se llame En español Pero Si de esa pasta Que se hace dura Y puede hacer figuritas Creo que son Para eso Entonces esto creo que son Para eso Y bueno vienen estos Que son unos clips Y este Vean este paquete Todavía viene sellado Y son como para Las hojas Son así Entonces bueno Estas sirven para hojas Pero aparte también sirven Como para manualidades Y vienen unos en verde Y vienen unos en color menta Se trae A 20 Viene también Esto Es esto Esto es como algo Para medir No estoy segura Esto si lo reconocen Me dejan saber Pero dice Bellish Y luego aquí vienen Es como un tipo de Como para sacar medidas Porque a lo que estoy viendo Aquí dice Una pulgada Dos pulgadas Es así Y luego vienen estas Que son así como que medidas Entonces pues no sé Milímetros Y no sé qué dice Tengo que checar Por qué es esto Porque sinceramente No estoy segura Estoy viendo que vienen Muchas calcomanías Bien Vienen estas Y estas son así Como de puras Como del abecedario Y vean los colores Vienen rosa O bueno Es como rojo más bien Como roja fuchsia Rosa fuchsia más bien Verde y morado Y vienen letras Y vienen acá Estos decimal points Y así Y viene este Que es un listón De flores Unas tags Igual todo eso Sirve para unidades Este otro Bueno Estos sí Son como para poner En un regalo Puedes poner de parte De quien para quien Y así O en alguna caja Pero en sí Sirve para cualquier tipo De manualidad Obviamente No necesariamente Nada más para lo que es Vean estos Es que bonitos Son los acorns Estos son de metal Y son este Calcomanías Y viene esta Que nada más queda una Pero igual está padre Para alguna manualidad Pues se puede usar De todas maneras Viene este Y este Son calcomanías Igual A pesar de que Vienen nada más dos Pues sirven Vienen estas Que son este Como letreritos Y estos nada más Se sacan así Son como de cartón Y se sacan así Creo que Ah sí Son calcomanías Pensé que eran nada más así Pero No sí Son calcomanías Vean Oh qué padre Son como calcomanías De cartón Viene este Este qué bonito Este creo que es como Para escribir Alguna cartita O así ¿Será? Ah no Creo que son Ah Ok Son para scrapbooking Vean Son como Para poner Este Fotos Puedes poner fotos O puedes Decorar Y escribir Y todo Wow Estos están bien bonitos Y vienen de diferentes diseños Y vienen estas Que son este Con tema de De cocina También viene Un delantal Viene Un roll ¿Cómo se dice? Un roll Ah Ah Bake roll Este Viene un cupcake Viene una batidora Un guante So Este es como de Unas calcomanías Con tema De cocina Vienen unas calcomanías En forma de pizzas Estas están padres Porque pueden servir Nada más Como para Pegarlas Como para Decorar cualquier cosa Pero vean Que bonitas Si vienen de diferentes Déjenme saber En los comentarios Si les gusta la pizza Y cuál es su favorita Esa es la pregunta del día ¿Qué pizza les gusta? A mí me gusta De champiñones Con pepperoni Las siguientes que vienen Son estas Y son de unos gatitos Vean Son unos gatitos Con orejas So cute Vean eso Ay Traen inclusive Culita Estas están bien bonitas Y vean Están todavía cerradas Muy padre Vean Estas De patos Y viene Esta Que dice Secret white Oh También son Calcomanías También Vean Que bonitos Están estos Esto me va a servir Mucho Para mi Para mi agenda Porque vean Son así Como de Este Para escribir Así Ya puedes escribir Eso que puedo hacer Son puras Como puras Frases Memorias Wow Esta está Muy padre Es como si fuera Un librito Pero son Calcomanías Y viene Otra más Y de hecho Es igual Dos iguales Viene esta Que es de una guitarra Esta también está muy padre Y viene esta Que es de comida Pero estas son Como que ya Comida más grande Vean Viene una hamburguesa Viene esto Como con tema De picnic Se me figura Como si fuera eso Oh Vean Estas Estas son con tema De De bombero Virgin Honor Héroe local Viene la chamarra Viene el radio Y viene Se dice Firefighter Wow Mejores tres dólares Que he gastado Mucho tiempo Sinceramente Y vienen Estas Que Estas son Nada más Como para decorar Estas no son Calcomanías Por lo que veo Pero son Este Unas Ladybugs Y viene Esto que dice Fancy frames Y estos son Este También como Estas Así como cuadros Pero son Cuadros transparentes A lo que se ve Dos de esas Y vienen Estas Vean que bonitas Estas son Como igual A estas Estas mismas Pero en pequeñitas Vean el tamaño Están súper chiquitas Pero vienen siendo Así también Como para el papel Y son de muchos colores Así como pastel Color pastel Muy lindo Viene este Que dice Baking 101 Este es así Con tema de cocina Son calcomanías También Vean Esta Y este es con tema De pesca Dice What a day for fishing Que día para la pesca Vienen aquí Este Unos peces What a day for fishing Great hatch Esto es todo Así como de pesca Y vienen Estas Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco De estas Les muestro una Y vean Estas son Calcomanías Pero vean Son de brillo Son de puros corazones Y son de brillo Y pues Todas estas nuevas Estas si no están Usadas ninguna Y vienen estas Que se acaba de pasar La temporada De Ahora en marzo De lo que es San Patricio Pero pues Siempre hay el año Que entra Así que no pasa nada Y viene este On a roll Vean Estas que bonitas Son también con tema De cocina Y pero vean Son como brillosas Se alcanzan a ver Las No se alcanzan a ver Pero si son como brillosas Las Esto También pedacitos brillosos Están muy bonitas Estas son con tema De así como de Voy a poner esto Para que los vean mejor Ahí está Creo que ahí los vean mejor Vean De pies De pastel Todo así como que Pasteles de fresa Y viene este Que son de pelotas De soccer Y vienen otras más De pizza Vienen unas de labios Vean que bonitos Y esta está casi nueva De hecho porque viene Ah no bueno Si usaron unas acá Y voy a decir Nada más le faltan dos Pero bueno Le faltan nada más dos De este lado Pero vienen todas estas Y aparte vienen todas estas Vean esta calcomanía Viene con un anillo Es como una caja Como wow Eso está increíble De estas mismas Vienen entonces tres Y vean Son este como cuadros Vienen estas Que son este Unas calcomanías Pero son duras Son duras Y este es el abecedario Son de estos De mí Y vienen Vean Vienen bastantes De Mary Englebrey De 1997 Y vean Este es el diseño Bueno Viene este Y vean Este dice Esos son calcomanías También Y son con tema De perro Vean Vienen así como Que si fueran Este Dice vitamina D Vitamina O Vitamina G O sea Significa dog Y luego aquí Yo babiando Moviendo la cola O sea Se ve como que Vienen así Pero son puras cosas De perro Dicen Las patitas La colita Que se mueve Su pelito Y luego acá Así Oh my gosh Vienen así como Que como cuidarlos Y todo Está súper tierno Esto Yo sé que Se ve como Medio aburrido Pero Todo lo que dice Está súper tierno Y son calcomanías Nunca había visto Nuestras así Esos me encantan Para hacerle un álbum A mi brujo Y vienen estas Con tema de hockey Uy estas Qué bonitas Vean Estas son como De De conchas Y vienen más Con tema de perro Vean Vienen estas Que son así como De patitas Y vienen estas Que son de huesitos Y vienen estas Que dicen XOXO Y vienen estas Y corazones Y así XOXO Para los que no sepan Significa Besos y abrazos Por eso es XOXO Es besos y abrazos Por eso mucha gente Pone XOXO Firman Y ponen XOXO Quiere decir Que te están diciendo Besos y abrazos Y vienen estas Vienen estas Y estas son Este como De animalito Y animalitos Vienen unos Un tigre Perrito Conejo Así No puedo creer No puedo creer Haber encontrado Esta bolsa Esta caja Este Wow No sé ni siquiera Cuáles fueron mis favoritos Me encantó Este del anillo Está increíble Me encantó Este también Está súper bonito Las tijeras No sé para que sean Pero están muy padres Obviamente Estos están muy padres Pero Estos están bien bonitos Este Los gatitos Wow No sé cuál es mi favorito A ver Tengo que escoger uno Ah Cuál voy a escoger Cuál voy a escoger En esta ocasión Creo que Estos A lo mejor ni se los esperaban ¿Verdad? Creo que estos Porque dicen cosas muy bonitas Y aparte me va a servir Muchísimo Muchísimo Me van a servir Para mi agenda Ahora que empiezo A decorar mi agenda Por cierto Me encanta Me encanta Pero sí Déjenme saber Que les preció Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y también encontré Otra bolsa llena De cosas Ya encontré Esta caja Y aparte encontré Otra bolsa Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Hasta la próxima Mis hermosos Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil